Este es el Nido de Víboras. Desde que comenzó el 2022, miles de Quintana Ruenses han sido entrevistados para conocer su intención de voto. Y este es consciente al igual que la recta final de 2021. En cuanto a la alcaldesa de Benito Juárez de Cancún, es la preferida por la ciudadanía para ser la primera mujer que gobierne desde el palacio de Chetumal durante los próximos cinco años. Este es el Nido de Víboras. Nido de Víboras